En el Colegio Técnico Profesional de General Viejo se brindan una serie de especialidades y cuentan con cinco unidades didácticas productivas que permiten ofrecer a la comunidad en general diversos servicios. Áreas como avícola, dibujo, secretariado, contabilidad e informática se dan como servicios a nivel profesional. Estamos siempre con los proyectos y las especialidades, las UDPs que son las unidades didácticas productivas que tenemos cinco habíamos estado un poco, tal vez no en máxima efectividad porque la pandemia nos impedía pero este año ya empezamos con mucho entusiasmo, con mucha fe que sí vamos a avanzar en las especialidades de los proyectos, la avícola, agrícola, los proyectos de dibujo, secretariado, contabilidad, informática ya ofreciendo esos servicios a la comunidad, no solo acá al pueblo general viejo sino también a las comunidades aledañas como un servicio que se les puede brindar a ellos a nivel profesional. ¿Cómo funciona? El director de la institución lo explica. Por ejemplo, en las partes de informática y soporte, reparar, dar mantenimiento a equipo, en la parte agrícola ofrecerles los subproductos de las aves, huevos, qué sé yo, si hay momentos de que podamos tener ventas de gallinas también o pollos más adelante, ahorita solo huevos. En la parte de dibujo arquitectónico ofrecerles a ellos banner, ofrecerles otro tipo de productos que la especialidad tiene como fortaleza, crear un plano, diseñar, tal vez ejecutar, no porque de verdad son arquitectos pero son profesores que están acá en la institución y ahorita ellos no pueden brindar ese servicio pero sí darle a la comunidad. En la parte de secretariado y ejecutivo comercial y servicio al cliente pues los protocolos, verdad, de cómo adornar una aula, una oficina, también protocolos para comidas, para vestimenta, en contabilidad, los servicios financieros contables, está la especialidad de construcción civil que también son especialistas en avaluz, verdad, para construcciones, en informática, como dije antes, verdad, lo de soporte, redes, programación. Estos servicios se dan con el apoyo de los profesores. Esos servicios son obviamente acompañados por las personas docentes que son los profesionales pero las personas estudiantes que ya están en este caso en las especialidades a partir de décimo, quinto y sexto ellos son los que realizan los trabajos obviamente supervisados por las personas docentes que es lo que brinda la garantía de que el trabajo que se realiza está súper bien hecho. Esos servicios tienen un costo, eso sí. La idea es que sea soneroso porque se llama unidad didáctico productiva que es donde la persona estudiante se mantiene en esa especialidad haciendo todas esas prácticas, realizando prácticas de reparaciones o como dije antes, verdad, en la parte contable y las demás especialidades sí son donde se le enseña a la persona estudiante que ellos realicen un trabajo que sirve como una empresa, verdad, como emprendedurismo y que también recibe un pago. Obviamente los pagos son muy bajos, son muy bajos, sí, claro. ¿Pero tiene que ser en coordinación con el centro educativo? Obvio, y de la junta administrativa porque así lo dicta educación técnica y capacidades emprendedoras entonces eso está dentro de las mallas curriculares y dentro de los programas de educación técnica. Estos servicios que se brindan se esperan comunicar a través de las diferentes redes sociales de la institución cuando ya estén disponibles.